Bueno, agradecer la presencia de los senadores del bloque del Frente para la Victoria, con lo que entendemos hay un aval para el funcionamiento de esta comisión y un reconocimiento de que es preciso que se integren todas las comisiones del Senado, ya tarde, normalmente esta tarea... Un toque conmigo y después quedate vos, mostrando todo esto. ¿Me escuchás? 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 ¿No tiene que entrar más nadie allá? Ya está, ya empezó. Olvidate. 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 Igualmente... A ver si me entendés. Esperá. Si la inalámbrica está lista... ...y puede ir acá con un trípode, va la inalámbrica. Si no, lo que te aconsejo es que plantes un trípode acá, que pongas la cámara acá y que tomes esta imagen. Chau. Corta la bolcha. ¿Está ahí? Por eso, por eso. Por eso, por eso hay una cámara acá en la esquina. ¿Enalámbrica está operativa? ¿Cómo van a estar? Acá te la van a pedir. Esto te lo van a pedir. A lo de allá, no. Así que acá tiene que haber una cámara. Gracias, muchachos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Presidente, brevemente. Quiero decir que están subsistentes los planteos y los recursos que hemos iniciado en la vía administrativa ante el Presidente de la Cámara. Y estamos aquí por una cuestión de solidaridad para escuchar a la Presidenta del Banco Central y también para elegir al Presidente que es un cargo que nos corresponde. Así que nada más que eso. Correcto. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración la propuesta para que presida la Comisión el Senador Guisle, que esté por la afirmativa de la manifiesta. Por unanimidad, invito a Senador Guisle que asuma la presidencia de la Comisión. Buen día a todos. Vamos a continuar entonces con la reunión de comisión señalada para el día de la fecha. Con las reservas que ha realizado el Presidente de mi bloque y el miembro de mi bloque, que hago mías propias, vamos a avanzar en el desarrollo de esta reunión de comisión. Inicialmente, como creo que no se había hecho en la reunión del día 3, vamos a empezar leyendo el currículum y el acuerdo, el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, leer el pliego y leer el currículum de la licenciada Mercedes Marcó del PON y luego una nota que ha ingresado derivada por la presidencia de esta Cámara a la Comisión de Acuerdos. Así que...